Pienso en aquella vida Mi vida pasada, siento la vila herida, aún no cerrada ¿Qué fue de mis ensueños? Sueño perdido Tanto por tanto tiempo tuviste mi amor El corazón contento oía tu clamor Pero sin tu presencia, mi angustia, el presentimiento Que serás como el viento y no volverás Mujer, mujer Mi reina, mi vida, mi alma, mi serenidad Mujer, eres mi fuerza Y como Antano yo puedo hacer la sinceridad Dame una vida Chiero otra vida Que por encanto la ruina del mundo cancelará Yo te quiero a ti Dame una vida Ojos que a ti te brillan, te brillan al sol Ojos que a ti te lloran en la madrugada Que llevarán el peso de todo lo no mantenido Eras mi vida entera, mi lluvia de abril Como una luz de luna, tu dulce besar Pero sin tu presencia, mi angustia, el presentimiento Que serás como el viento Y no volverás Y no volverás Mujer 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 Mi reina, mi vida, mi alma, mi serenidad Mujer Mujer Eres mi fuerza Y como Antano yo puedo ofrecerte la sinceridad Dame una vida Dame una vida Quiero otra vida Que por encanto la ruina del mundo cancelará Yo te pido la vida Todavía no vivida Y la certeza Que puedo mirarme en la eternidad Yo te quiero a ti Dame una vida Dame una vida Dame una vida Quiero otra vida Dame una 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 vida